Gama Visión y la muy ilustre Municipalidad de Machala presentan MIS Ecuador 2018 Hola soy Patricia, Gesen, Gabriela Estamos en Chordelet, conocida como el Chorro de Oro o la Candonga de Plata Estamos en la fábrica de joyas Castro Dedicada a la fabricación y ventas de joyas en oro y plata La ciudad de Cuenca es un punto del mundo para acoger a los extranjeros Es por eso que el ciudadano Amir Amini ha desarrollado la empresa Persa Flor Flores con detalles persa Descubre la nueva crema corporal Nivea Maravillosos aceites de almendra y jojoba en una crema de rápida absorción Enriquecida con deliciosas fragancias para una piel increíblemente suave Nueva crema corporal Nivea Tu piel y tus sentidos la Maran